¡Suscríbete al canal! 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 Con mi mano que está tocando tu neve, mi mano que está a dar a la parte, abre mi agua, por isto aqui lo que tu cois. Ok, me mostra a faxei. ¿Qué, qué la pide? Si, 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 si. Paca, yo voy a pagar por mi papá. ¿Qué? ¿Debe? ¿Qué, qué, 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 qué.